En la mañana de hoy la aeronáutica civil habilitó el aeropuerto Santiago Pérez Quirós para que reactive nuevamente los vuelos nacionales en esta región del país. La primera aerolínea en hacerlo fue Satena, la ruta Bogotá-Arauca-Bocotá con todas las medidas de bioseguridad. Es bueno ya informarle a la comunidad que luego de un proceso de verificación de los protocolos como tal, el día de hoy ya nuestro alcalde le dio apertura oficial al primer vuelo en la ciudad de Arauca. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que los protocolos de bioseguridad están establecidos tanto en el aeropuerto como en las aerolíneas. Los protocolos ya están establecidos tanto del aeropuerto como de las aerolíneas, donde ellos, como le dije, vienen con un cumplimiento de los mismos protocolos, desde el mismo momento en que ingresan al aeropuerto van a cumplir con un protocolo de bioseguridad. Dentro de ello está que solo es el pasajero que va a viajar, el que va a hacer ingreso a la terminal aeroportuaria con unos protocolos estrictos por parte de las aerolíneas, en el check-in puede ser generalmente, preferiblemente que sea electrónico, del equipaje, también tienen ellos unas medidas para el tema del equipaje, preferiblemente que sea de mano, que sea pequeño, una maleta pequeña. El tema de la bioseguridad en la desinfección del mismo equipaje de la aerolínea, una vez aterriza al puente al aeropuerto y una vez sale, también se hace una desinfección al aeropuerto. Son protocolos de bioseguridad que verificamos en físico, luego fuimos a campo donde el día de ayer se hizo un simulacro piloto. El funcionario manifestó que solo podrán ingresar a la terminal aérea las personas que vayan a viajar. No, con los protocolos de bioseguridad que se le habilitaron en este momento al aeropuerto, solamente el pasajero que va a abordar es quien puede ingresar al terminal aeroportuario. Puede ingresar acompañado, pero una persona que lo vaya a dejar en su momento, si va en carro particular, en su defecto si va en taxi, solamente el pasajero que va a abordar el avión. Por el momento solo ha iniciado los vuelos la aerolínea de Satena y se espera que en los próximos días la aerolínea de EasyFly realice sus rutas. ¡Suscríbete al canal!